¿Qué tal amigos? Bienvenidos a una nueva emisión de Tiempo de Inversión TV, plataforma digital especializada en contenidos de inversión y financieros. En esta serie de episodios que estamos dedicando a las herencias con José Antonio Almoguera, asesor fiscal, financiero y patrimonial, tenemos unos consejos prácticos que ofrecer a todos nuestros seguidores porque a lo largo de los episodios que venimos publicando hemos tratado ya el testamento, algunas figuras destacadas de las herencias, la fiscalidad, el pago de impuestos y ahora queremos abordar, José Antonio Almoguera, algunos consejos prácticos. Bienvenido de nuevo, José Antonio. Hola a todos, bienvenido a vosotros. Bueno, es necesario hacer testamento, fundamental para ahorrarnos por una parte dinero y por otra parte disgustos. Es necesario pagar determinados impuestos, hay gastos a la hora de afrontar una herencia. Siempre es un asunto complejo, complicado, pero por el que tarde o temprano pasamos todos. Bueno, será José Antonio Almoguera de tu experiencia que nos aportes algunos consejos prácticos para todos aquellos que son seguidores de Tiempo de Inversión que están o que próximamente puedan estar inmersos dentro de lo que es la aceptación de una herencia. Sí, bueno, lo que tú has dicho, te voy a decir lo que dice un amigo mío, es decir, que lo único cierto en la vida es que no vamos a morir. Y por lo tanto, yo os digo, y además, que vamos a tener que repartir una herencia. Por lo tanto, vamos a hacerlo bien. Si lo único cierto que tenemos es una circunstancia, vamos a preparar esa circunstancia, sobre todo para los que queden. Correcto. Hacer testamento hemos dicho que es fundamental. ¿Por qué? Porque, coño, hacer testamento te cuesta 60 euros en un notario. Con eso has cubierto, te has quitado de complicaciones y si no lo tienes, lo que vamos es a un acta de notoriedad, con lo cual más coste. Tienes que llevar personas, testigos que digan que efectivamente lo que está diciendo es verdad. Tienes que, posteriormente, hacer el cuaderno particional. Es decir, tienes un montón de gastos adicionales, con lo cual no tiene sentido no hacer las cosas bien, sobre todo si te vas a ahorrar dinero. Y, por cierto, hacer testamento no significa que te vayas a morir. Os lo digo esto porque un cliente mío me lo dijo una vez. Es que has hablado con mi hijo y te ha dicho que haga testamento porque me voy a morir. Digo, no, no, sin que no te vas a morir, es por solucionar los temas. Una vez visto esto, vamos a hablar de cuestiones también prácticas importantes. Primero, el repartir la herencia. Es decir, el repartir la herencia significa que yo voy a repartir la herencia como yo quiera entre los herederos, lo que ponga el testamento dentro de las legítimas. Ahora bien, os recuerdo cómo se hace el reparto y es, se cogen los bienes que tengan ambos cónyuges y, si son gananciales, el 50% será para uno y el 50% será para otro. Pero no de los bienes, sino de la cantidad. Es decir, yo sumo el total de los bienes, imagínanos que me suba 400.000, pues 200 es para uno y 200 para otro. Y yo tengo que repartir dentro de esos 200 que queda al cónyuge que no ha fallecido los bienes que yo quiera meter. Bueno, pues ahí hay un secreto específico. Por ejemplo, si yo al cónyuge que no ha fallecido le aplico el 100% de bienes inmuebles que tenga, la nueva propiedad, no se produce plusvalía municipal. ¿Qué significa? Que me estoy ahorrando un montón de dinero. Cuando fallezca esta persona, el resto de los herederos ya veremos. Pero, de momento, a corto plazo me estoy ahorrando dinero. Sabéis que el tema fiscal es importante que lo que tenga que pagar, cuanto más largo, mejor. Bueno, pues esta es una fórmula para ahorrarme el pagar por la plurumalía municipal. Por otro lado, que sepamos, me pregunta mucha gente, bueno, pero es que mis padres compraron a 10 las acciones y ahora cuando han fallecido valen 50. ¿Cómo hago para pagar esos 40 de beneficio? No haces nada. Eso es lo que se llama plusvalía del muerto. Vaya nombrecito. Pero bueno, se llama así. Quiero que lo sepáis. Y eso ya no tributa nunca. Vale con que tú tributes dentro del impuesto de sucesiones y donaciones por el valor al día de fallecimiento. Y la plurumalía anterior ya no hay que tributarla en ningún sitio. Esto también es importante que lo tengamos en cuenta. ¿Qué más cuestiones? Me preguntan muchos. Donación o sucesión. Donación o cuando fallezca. Sobre todo en inmuebles. ¿Quiero donar a mi hijo un inmueble? Siempre digo que no. Como norma general, salvo que sea la vivienda habitual y tenga más de 65 años, siempre digo que no tiene sentido. ¿Por qué no tiene sentido? Porque cuando hay una donación de un inmueble, vuelvo a decir, se tributa por un lado por la plurumalía municipal, que eso no lo quita nadie, pero por otro, si es donación como ganancia patrimonial en la declaración de la renta de la persona que dona. Es decir, se queda sin piso y encima tiene que pagar hacienda. La cuadratura del círculo que ha hecho hacienda con nosotros. Bueno, puede ser muy importante. Imaginemos que me costó 100 y ahora vale 500. Tengo que pagar hacienda por 400 si le dono a mi hijo ese bien inmueble y por esos 400 al 26% pues echar cuenta. Es decir, puedo estar pagando ciento y pico mil euros. Por lo tanto, hombre, donación no. Otra cosa es que después se lo pongas en el testamento, en legado, etc. Porque cuando haya sucesión ya no tengo ningún problema. ¿Por qué? Sucesión, la plusvalía la sigo pagando, pero esta plusvalía del muerto, es decir, la ganancia patrimonial que se produce de la persona que se produce de la persona que lo ha comprado cuando fallece, esa no hay que tributar por ella, como os he dicho. Se mete por el valor real en el impuesto de sucesiones y donaciones y me quito de complicaciones. Entonces, veis la diferencia fundamental. Sí, pongamos en orden siempre nuestras cosas porque eso nos va a ayudar a tomar las mejores decisiones de la mano de un asesor financiero, fiscal, patrimonial. Porque además de ello depende también el pago posterior de impuestos. ¿Algún otro consejo práctico, José Antonio? Sí, dos cuestiones más. Bueno, primero, los seguros tenemos una ventaja adicional que no entran dentro de las legítimas. Porque os recuerdo que los seguros, hay productos seguro ahorro, le va al que yo haya puesto como beneficiario. Por lo tanto, puedo poner al primo, al sobrino, a nieto, sin que para ello los hijos tengan que estar dentro de la legítima. Otra cuestión que se da mucho y no me está gustando y hay que resolver. Por ejemplo, cuando hablamos de hijos y cónyuge, siempre ponen un valor pequeño a los bienes inmuebles. El valor de referencia de la comunidad, que por cierto ha cambiado desde el 1 de enero, ya es un poquito más alto, pero el valor de referencia de la comunidad no es el valor de mercado. Por favor, poner el valor de mercado. Porque si yo pongo valor de mercado, voy a pagar un 1% más de impuestos, que es nada y menos, con las bonificaciones que tenemos. Y además, posteriormente, si lo vendo, como yo parto del valor de adquisición, que es el que figura en el impuesto de sucesiones y donaciones, me ahorro hasta el 26%. Veis la diferencia sustancial, que es que sigo viendo declaraciones de renta mal hechas, porque han preguntado al oficial de la notaría y le ha dicho el valor de referencia y como el oficial de la notaría no tiene por qué ser asesor, pues ahí es donde está el problema. Y otras cuestiones también importantes. Hay gente que renuncia. Renuncia a la herencia, pero renuncia porque quiere que sea para su madre o quiere que sea para no sé quién. Bueno, pues que sepamos. Si haces una renuncia sin más, no hay ningún problema. Tú ya no eres heredero, has renunciado, no tienes que pagar nada ni hacer nada en especial. Ahora bien, esto no lo sabe mucha gente. Si yo renuncio a favor de alguien, vosotros imaginaros que yo hago la renuncia a favor de mi hermana o a favor de mi madre. Si yo renuncio a favor de alguien, en ese caso significa que he aceptado la herencia. Y por lo tanto, ¿qué es lo que me está pasando? Tengo que tributar por el impuesto de sucesiones y donaciones y además por una donación, porque lo que he hecho es, lo he aceptado la herencia, pero lo he donado a la persona que he dicho. Veis que ahí es muy complicado. Me vino una de cinco hermanos que era el caos más absoluto. Renunciar sin más. Sabéis que si se renuncia sin más, acrecienta al resto de los herederos. Eso sí es cierto. Pero si, como era el caso que me vino, los cinco hermanos querían renunciar, pues no hay ningún problema. Renuncian los cinco y acrecientan a la madre. Cuestiones importantes que tenemos que considerar. Nos quitamos de complicaciones, pagamos menos y todo desde un punto de vista legal, que son los fundamentales. José Antonio, renunciar sin más, ¿qué quiere decir? ¿Hay que hacer algún tipo de trámite, algún documento? Siempre ante notario. Es decir, cuando se hace el cuaderno particional, van los herederos y dicen, yo renuncio a mi parte. Punto. Pero si pongo, yo renuncio a mi parte a favor de mi madre, ya hay una aceptación y una donación. Bueno, recuerda a todos los seguidores de Tiempo de Inversión, plataforma digital especializada en contenidos de inversión y financiación, que pueden hacernos llegar sus dudas, sus consultas a través del correo electrónico info arroba tiempo de inversión punto com. Pueden dejarlas también en los comentarios del vídeo o dirigirse directamente a José Antonio Almoguera a través de Mega Consulting. Y les recuerdo también que si quieren estar al tanto de todas las publicaciones de la plataforma, deben suscribirse bien a la newsletter de tiempo de inversión punto com o bien al canal de YouTube, tiempo de inversión TV. Es gratuito y además recibirán inmediatamente una comprobación de toda aquella información o vídeos que estemos publicando en ese instante. Agradezco a José Antonio Almoguera que nos haya atendido en esta ocasión con las herencias como asunto principal, aunque vamos a tener la ocasión como asesor financiero de Cabecera de Tiempo de Inversión de seguir tratando todos los asuntos que tienen que ver con impuestos. La formación, José Antonio Almoguera, que tantos años hemos desarrollado a través de Tiempo de Inversión Radio, que ahora trasladamos aquí a Tiempo de Inversión TV y que es una de las señas de identidad nuestras. Sí, y además es una seña de identidad que por experiencia sé que muchas de las personas que nos están escuchando lo consideran así, me llaman por teléfono, resolvemos y todo lo que hemos transmitido de la necesidad de preparar cualquier tema fiscal, cualquier tema de herencias, etc., lo están considerando, lo tienen ahí en su cartera, nos llaman y efectivamente se resuelven. Ahorrar impuestos de forma legal es nuestra filosofía. Y dentro de la filosofía, la formación que nosotros estamos transmitiendo son una parte muy pequeña en relación con todo lo que es el entramado fiscal. Bueno, próximamente van a tener la oportunidad todos los seguidores de Tiempo de Inversión de ver cómo ahorramos en nuestra declaración de la renta, con toda la documentación que siempre nos ha aportado José Antonio Almoguera a través de Tiempo de Inversión. Así que síganos, suscríbanse al canal y también a la newsletter de Tiempo de Inversión.com. José Antonio Almoguera, vicepresidente de AID y director general de Megaconsulti. Gracias y hasta la próxima. Gracias y hasta pronto.